3, 2, 1 Izquierda media, larga Izquierda rápida, derecha en K Izquierda noventa, izquierda rápida, larga Derecha media Derecha en K, izquierda noventa Curvas Izquierda media, larga Izquierda rápida Derecha rápida Izquierda rápida Izquierda rápida, larga Derecha en K, larga Izquierda en K Derecha en K Porquilla izquierda Izquierda fácil Todo izquierda Todo izquierda Derecha rápida, mantén derecha Izquierda en K Derecha fácil, larga Mantén derecha Larga Izquierda media Izquierda media Izquierda en K Derecha en K Derecha media Izquierda en K Izquierda en K Derecha media Derecha rápida, larga Derecha fácil Izquierda rápida, larga Izquierda rápida Izquierda rápida Derecha fácil, alerta Derecha en K, horquilla izquierda Derecha 90, izquierda en K Izquierda media, larga Derecha media Derecha en K, izquierda media Derecha media Derecha media Derecha rápida Para, alerta Derecha 90, alerta Izquierda en K, larga Izquierda media, larga Alerta, larga 150 Izquierda en K, horquilla derecha Izquierda en K Izquierda 90, alerta Izquierda en K, derecha media Izquierda rápida, larga Izquierda fácil, derecha rápida, larga Izquierda media y alerta Izquierda en K Izquierda en K, larga Izquierda en K 150 Izquierda media, derecha rápida Izquierda media, larga Izquierda media, larga 150 Izquierda 90 Larga Derecha fácil Larga Todo izquierda Derecha en K Larga Izquierda media 200 Izquierda rápida Izquierda media Larga Derecha rápida Alerta Derecha media Larga 50 Horquilla derecha Izquierda en K Izquierda rápida Curvas 70 Alerta Izquierda 90 Larga Derecha 90 Horquilla Izquierda 70 Izquierda 90 Horquilla derecha Derecha rápida Izquierda 90 Llegada Horquilla derecha Para Derecha Van S p Gracias por ver el video.